Voy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la Quiero volver a pasar Y ya hay cuerpos helados ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡Voy conmigo! Amor Ay, yo sé que el tiempo Ay, mi amor ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! Pero que siento helado Como el niño al oído No sé, yo sé Pa' sacar las cargas de la mente Que le den cumbiala Pa' sacar las cargas de la mente Ay, me explique Si es así Y con así Y son los tiempos No me dejo Y te juro que el peso No me lo quita nadie Tu amor Ay, ay, ay Y no un adiós Son los tiempos Y te juro que el peso 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 Con este estado en la sala Carmen Por eso no voy a olvidar Y me amé Jugaré tú Con mi sincero amor